Estamos listos para la fiesta Y ustedes están todos invitados Buenas noches, nos encontramos una nueva Una noche nueva de Sin Sentido TV Nos encontramos hoy con nuestros amigos de Cine de la Bestia En la fiesta de Victor Mela en los 30 días de Sodoma Si no me equivocas así Hola que tal, tu nombre Oscar, mi nombre es Martín Hola Oscar Martín Bueno, contame un poco Martín Ya que te tengo acá ¿Cómo es esto del Día de la Bestia? ¿Cómo nace? ¿Desde dónde y cuándo? Y el Cine de la Bestia nació hace 3 meses O sea, estamos recontraempezados Y surgió como una idea de, no sé, de mostrar Sí, de esparcir lo que es el cine que no se ve, digamos ¿Hay un cine de género? ¿Un cine en particular? ¿O muestran cualquier tipo de cine de cualquier tipo de género? Apuntamos al cine de género Pero dentro del cine de género apuntamos a la abertura O sea, cualquier cosa ¿La abertura? Claro, o sea, ¿te parece que decía abertura? Está un poco descoordinado en los 30 días de Sodoma Hola gente No vale idea boludo Uy, se me pongo un poco de cueda Hoy nos acompaña nuestro amigo Que no sé si nos va a decir algo Pero es muy bizarro Para ustedes El Doctor de las Tinieblas Doctor, ¿cómo le va? Doctor, ¿está bien? ¿Se siente bien? Tiene, creo que tiene un gusano ahí, eh Bueno Acompáñanos acá El creador del Doctor de las Tinieblas Hola, ¿tiene nombre? Hola, ¿cómo te va? Sin Sentido TV Te presenta Contale un poco a la gente ¿Cómo haces esto? ¿Quién sos? ¿Cómo sos? ¿Y cómo se llama el arte? ¿Qué haces? Bueno, me llamo César Castillo Soy realizador de efectos especiales Monster Lattes FX Lo cual dirijo Monster, Monster Monster Lattes FX ¿Tienes un blog, una pasta? Tienes un blog Y pronto viene la pasta Vamos a pasar ahí abajo, ¿no? Un ring Ahí abajo dice Igual tranqui, ponemos Bueno, más que nada En este evento Me tocó La parte temática Haga y maquillar algunos zombies Bien ¿Nombres de los zombies? No, no A ver el zombie Mirá, el zombie está posando ¿Zombie? Ahora vamos a hablar con el zombie Bueno, perdón Repetime, ¿cómo se llama el blog? ¿Es un blog? ¿Es de una productora? Y ahí empezamos con un blog Pero tenemos días Creciendo en diferentes cosas Volvernos productores En algún momento Queremos hacer blog De repente vamos a hacer una web Pronto Bueno ¿Vamos a hacer radio? Vamos a hacer Todo Radio Bueno, muy buena la radio Sé que son oficiantes De los tres que del Sodoma En la fiesta de Víctor Así que los felicito por eso Sin sentido está cubriendo También sé que van a entregar unos diplomas Víctor va a entregar unos diplomas A ver, los diplomas ¿Sabes un poco de qué se trata? No sé si va a falta hablarlo ¿Lo querés mostrar? No sé, no Me parece que no Vamos a tener que aguantar para la fiesta Bueno Unos diplomas de agradecimiento A los que vinieron acá a apoyar A ayudar a Víctor en este proyecto En el Día de Sodoma Y son unos diplomas básicamente De recuerdo ¿Vienen a apoyar o también vienen a recuerdo? Y las dos cosas Bien Yo vengo solamente de manera profesional Ah, no, está bien Yo también No, si todos venimos de manera profesional Por favor Nadie se meta con los chicos profesionales Por favor Bueno chicos, gracias por darnos esta nota linda Al mismo Por favor A ver si nos pone en el vlog Dale, sí, sí Tratigamos Bueno Nos estamos viendo al honor de la noche Que probablemente haya más notas Cuando estemos más borrachos